¡Hola, hola traders! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis hombres? Soy Pablo Martínez, el líder de uno de los equipos de traders de habla hispana de la World Series of Day Trading. Bienvenidos a un nuevo recap de esta competición. Vamos a hablar del día viernes, 21 de febrero de 2020. Tercer día de la competición. Nos conectamos más de 350 traders al directo de YouTube y estuvimos compartiendo operaciones todos juntos y operando. Este viernes, 21 de febrero, nuestro equipo estaba posicionado en primer lugar en la competición y había varios miembros de nuestro equipo en el top 20 a nivel global de la competición de la World Series. ¿Cómo fue el viernes? Fue una sesión intensa. Vimos varias oportunidades y cometimos varios errores, sobre todo a la hora de quitarnos parciales de algunas de las posiciones que estuvimos operando. Operamos 5 acciones, como veis aquí en mi account manager, 5 acciones de las que la mejor operada fue ZS. Como veis aquí, estuvimos aguantando todo este tramo, todo este rango de ZS, hasta que al final decidió hacer este movimiento. Estábamos ya dentro de la posición y le sacamos a este movimiento unos fantásticos 700 dólares. El mayor error de la sesión fue en Dropbox. D-B-X nos sacó el stop por 400 dólares. Finalmente terminamos en positivo con 650 dólares aproximadamente. Y en general nuestra comunidad, nuestro equipo operó bien. Vamos a ver cómo está la clasificación para el próximo lunes 24. Y a partir de ahí seguiremos compitiendo con el objetivo de llevar a nuestro equipo a primera posición en esta segunda edición de la World Series. Vamos a tope de traders. Vamos a ganar estas World Series. Y vamos a llevar a nuestro equipo de traders de habla hispana a primera posición. Cuento contigo, trader. Un abrazo. Chao, chao.